Se te olvidó que prometiste, amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón que prometiste Dime tú, ¿cómo hago para captar tu atención? Sé muy bien que en el pasado te han roto el corazón Abrázame fuerte y no tengas miedo amor Déjame explicarte